...una cotación a Tomás, que siempre, luchando por la libertad, siendo el primer preso durante la dictadura, lo trataron verdaderamente como un delincuente, encapuchado y esposado. Jorge no medía sus consecuencias, ni políticas ni los cotos políticos. A la hora de decir lo que pensaba, esta sinceridad que lo caracterizaba, en parte lo hizo perder cuatro elecciones cuando fue candidato a presidente. En el año 99 hicieron justamente una campaña basada en su sinceridad, donde hacía notar que él cantaba la jurta. Remarcando su forma de ser, todos recordamos aquel episodio polémico, dado a conocer mediante una cámara oculta, donde le expresaba un periodista malintencionado, que los argentinos son unos ladrones del primero al último. Su impronta de adaptarse a los avances tecnológicos favorece la cercanía con la gente, mediante la utilización de diferentes medios sociales, como sabemos sus gratas y polémicas publicaciones en el Facebook, que a nosotros, a los jóvenes, nos hacía muy amena y muy cercano, sus ideas. Qué coincidencia, también, que siendo el primer presidente del siglo XXI, sus visiones siempre fueron futuristas, buscando un mejor porvenir para el país. El presidente Valle, siendo senador, fue quien defendió fuertemente la ley de deforestación, impulsada por Sanguinetti y redactada por Tabaré Viera. Y años después, siendo presidente, Jorge Valle vio esos frutos, convencido de que las plantas de celulosas eran el fruto del país, el futuro, a pesar de que el Frente Amplio, en ese momento, estaba totalmente en contra. Y hoy, nos encontramos frente a la tercera planta, que no sabemos si va a ser realidad, porque es una venta de humo para tapar otras cosas.